La noche está tan bella, todo es silencio y calma, se noce leita el alma, con luz de las estrellas, la luna cantorosa, se vino en el jardín, y acaricia la rosa, pero que le fuma la brisa, y embellece el jardín. Quisiera ser la brisa, quisiera ser la brisa, porque en tanto sonrisa, se rosa y se rosa y se rosa y se rosa, con la gloria cambiada, de un arpa y un llorín.